Hoy estamos haciendo una capacitación en materia de seguridad en cuanto al manejo de combustibles, conociendo sus propiedades y usos seguros, tanto en nuestras operaciones marítimas, en nuestras gasolineras, a nivel de combustibles líquidos y también a nivel de gas LPG. Tenemos socios estratégicos nosotros, específicamente uno, Honduras, que es uno de nuestros proveedores y hemos considerado bien organizar este tipo de eventos para fortalecer un poquito nuestra gestión operativa. Veo que también han invitado a los bomberos, esta es una parte fundamental porque a la hora de un incidente, a quien se acude es a los bomberos y a COPECO. Es correcto, el Cuerpo de Bomberos es quien nos valida nosotros nuestros planes de contingencia que empleamos en nuestras diferentes áreas operativas y por lo tanto es fundamental para nosotros incluir la opinión de ellos en cada una de nuestras operaciones, incluyendo COPECO y también tenemos a la gente del ICF para fortalecer un poquito nuestras políticas ambientales, para fortalecer nuestras operaciones. Esto es importante también porque el manejo de combustibles también va de la mano con proyectos que son para proteger el medio ambiente y ahorita escuchamos nosotros en la capacitación que tienen la protección del medio ambiente. Claro, si te fijas nuestra capacitación está orientada a fortalecer todos nuestros planes orientados en el marco de políticas de contingencia. No solamente nos interesa el factor económico, nos interesa que nuestras operaciones vayan en armonía con el entorno del medio ambiente porque sabemos el lugar crítico donde operamos, sabemos que Roatán depende del turismo, depende de nuestro medio ambiente y tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de gestiones. Ahora bien, como Bayland Petroleum, ustedes están sumamente capacitados para el manejo de estos materiales con los cuales ustedes comercian. Claro, tenemos todos los equipos, tenemos una serie de instrumentos logísticos que adquirimos en el exterior, estamos capacitados y preparados, listos para atender cualquier derrame, ya sea en nuestros barcos o en nuestras estaciones. Tenemos kits que se pueden constatar en cada instalación, eso lo manejamos bajo la aprobación de la Marina Mercante, del Cuerpo de Bomberos y de toda la serie de organismos que son coadyuvantes en este tipo de gestiones. Cabe mencionar también que esto le da una garantía a los ciudadanos que usan las instalaciones de Bayland Petroleum, tanto como en la venta de gas como en combustible. Claro, significa que estamos trabajando para eso, para mejorar cada día, para darle seguridad a nuestro personal, a los clientes y a nuestro medio ambiente. Bajo ese enfoque vamos a trabajar día a día, seguimos fortaleciendo nuestro departamento de regencia ambiental, tenemos consultores externos y personal ya interno propiamente orientado a fortalecer cada una de nuestras áreas en materia de seguridad ambiental. Gracias por ver el video.